Esto me ocurrió varias veces, cuando fue lo del año 2000, el conflicto nuevamente por conformar que encabezó a Nahale, pareja de Pablo Llonto, digo el nombre de ella, pero fue todo un grupo de delegados elegidos por su compañero de trabajo, mandaron la guardia de infantería, fuimos Alfredo Bravo y yo, porque todos estos dirigentes que se llenan la boca en el gobierno y enfrente de la libertad de expresión, no fue ninguno, a acompañar la lucha de los trabajadores. Pero en Clarín no va nadie nunca. Sí, fuimos, pedimos hablar con alguna autoridad, estaba la guardia de infantería, después lo reprimieron brutalmente, y un señor que, Rendo, un señor Rendo, dijo no, a Zamora no. O sea, fíjese cómo entiende la libertad de expresión, ni escuchar una opinión, entró Bravo, que dijo no, somos dos, peleó Bravo, bueno, finalmente dijimos entrá, por lo menos los trabajadores necesitan que alguien más. Bueno, después vino la guardia de infantería. Es decir, conocemos, cuando se votó la ley, la llamada ley de protección de industrias culturales, que era la ley Clarín, de proteger a Clarín, la nación, eso fue un proyecto de Néstor Kirchner. Julio del 2003, yo era diputado, fuimos de los pocos que dijimos que era la ley Clarín, no es una ley de protección de industrias culturales, esta era la ley que exceptúa a Clarín de reglas que les imponen a la mayoría de las empresas que venía del FMI, la exigencia. Lo promovió Néstor Kirchner, nos enfrentamos a todo el bloque kirchnerista, para denunciar que se estaba favoreciendo una empresa periodística, todo esto que ahora, en fin, podría seguir hasta el año 2008 con la... No, por lo menos hasta diciembre de 2007, cuando Kirchner efectivamente le firma la unión a cablevisión y multicanal. Efectivamente, sí, y prorroga las licencias. Mientras tanto, los trabajadores, Siri que estaba acá, estaba peleando por ser reincorporado, mientras el gobierno de Néstor Kirchner favorecía al grupo Clarín... ¿Año? Y empezaron en el 2003. No, 2004 el conflicto. Sí, 2004. Bueno, en el 2007 todavía estaba fortaleciendo al grupo Clarín con estas medidas que acabamos de mencionar, las licencias, la fusión de cablevisión. Bueno, es decir, mire qué mensaje recibían los compañeros de trabajo, ¿no? Yo quiero decir entre paréntesis, de todas maneras, Luis, que siendo todo eso cierto, y yo bien enojado que me he manifestado con eso, en un momento determinado, y por lo que sea, tuvieron el coraje de enfrentarse a Clarín, y pelear con Clarín, y mucho más teniendo la posibilidad de hacer desgaste de gobierno, es una cosa que exige eso, coraje, si no hay otra palabra para poder enfrentarse con Clarín, usted ve todo lo que ha ocurrido después. ¿Sabe qué pasa? Que, mire, a mí, que si mañana Manieto y el gobierno arreglan, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende, porque justamente les conozco todo el pedregui. Y el que no peleó nunca, de pronto aparece peleando, mañana puede transar de nuevo. No, no, no. Yo le diría a los muchachos que están peleando, y que les doy todo mi respaldo, porque es un conflicto gremial, donde la patronal está desconociendo derechos... Ciri no lo dijo, yo no lo conozco, lo acabo de conocer, estoy hablando de alguien que no conozco, pero no dijo algo muy importante. Ellos acaban de ser reelectos por sus compañeros de trabajo como sus representantes. Esto ha pasado hace pocas semanas, tres, tres, cuatro semanas. Así que esto de que Clarín, que intenta desconocer la representación que tienen, y que el diario se imprime igual, acaban de ser reelectos ganándole a una lista de la patronal de Clarín, que armó Clarín, con todo el peso que tiene, porque presionando a los trabajadores para que voten esa lista, y los trabajadores, esas son las cosas heroicas que nos estimulan a seguir peleando, cuando uno ve que en esos lugares se producen esos enfrentamientos. Bueno, quiero referirme a otras cosas, porque hay, para completar esta mirada, que es la vergonzosa actitud de la dirigencia política, que salió a hablar de libertad de expresión, a alinearse con el grupo Clarín. Me estoy refiriendo a Carrió, a los radicales, a Alfoncina, a Sanz, etc., a Pinedo, a Macri, que salieron a decir que la democracia estaba en juego. Que la democracia estaba en juego porque trabajadores reclaman tener voz dentro de la empresa para ejercer sus derechos gremiales. Y cuestionar hechos concretos, porque están con cámaras que lo firman, tienen patotas, patovicas que los acompañan a los delegados para que no hablen con los trabajadores, están cuestionando todo el problema de los francos de los sábados y domingos que no les paga Clarín. A ellos, además, como delegados, no les pagan. Entonces, los vi en un programa oficial, porque también el gobierno entiende la democratización de los medios con programas donde solamente se escucha defensa de lo que hace el gobierno. Invitaron a Siri. Y fíjense, Siri les dijo, le cuestionaron que había hecho este conflicto, el programa de 678, le cuestionaron que había hecho este conflicto porque eso perjudicaba al gobierno. Y que ellos, como trabajadores, tenían que ver que acá hay un enfrentamiento entre los que están de un lado y los que están del otro. Y sus medidas tienen que adecuarse a eso. Y él les dijo, mis medidas tienen que adecuar si mi familia come o no come. ¿Cómo debe adecuarse el gobierno? Y cuestionó muy duramente a Tomaga, ahí en ese programa, porque no nos estaba respaldando, estaba muy por detrás de las exigencias, etcétera. Bueno, yo también les sugeriría que tengan cuidado con Moyano. Creo que los perjudica enormemente. Uno piensa, la CGT debería estar respaldando todos los conflictos, ¿no? Bueno, está tan desprestigiado, las patotas, las actitudes antidemocráticas de Moyano, que apoya a unos trabajadores y no apoya a otros. Hubiera sido muy interesante que la CGT tuviera cuando el gobierno reprimió a los trabajadores de Kraft en la Panamericana hace dos años. Pero como no era una comisión interna vinculada a la CGT, Moyano ahí no se vincula. Esto fue una medida de los trabajadores. A mí me consta esto, de sus familias y de sus chiquitos. Ahora, Moyano pretende usarlo y los perjudica. En mi visión, respeto que los trabajadores tienen el derecho a decidir ellos, yo no estoy ahí. Pero quiero decir, hasta Solana tuvo una actitud. ¿Qué quiso conseguir? Unos segundos en TN, más de los que tiene, está todo el día. Sí, no, pero lamentablemente digo Solana, porque Solana no defiende intereses empresarios. Solana tiene una posición. Entonces, ¿qué buscó? Votos. Tanto es el poder de atracción de los medios de comunicación. Yo estoy censurado en Página 12 porque un día sacaron una hoja así, Página 12, difamándonos. Les dije, hasta que ustedes no rectifiquen eso, nunca más aparece una expresión mía allí. Sí, bueno, las actitudes de dignidad son las que nos hacen que uno tenga coherencia en la vida, ¿no? Luis, a cuenta de otra charla, está a punto caramelo la conversación, pero tengo que hacer la pausa. Y usted lo ha visto como se presentó la jornada, era inevitable. Por supuesto, por supuesto, además fue muy importante escuchar a... La vamos a seguir, con el gusto de siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos queda un minuto y medio. Vamos a, por lo menos dos tuits. Dos tuits que nos quedaron del tema anterior. Álvaro Pampa... ¿Por qué no entró después? No, no entró. Esas cositas que pasan. A veces suele caerse la red. Bueno, eso fue lo que pasó. Álvaro Pampa tuiteó, en la Cámara de Diputados pretendieron armar un circo que fracasó por la propia ineptitud de los diputados de Clarín. Y agregó, no es serio mezclar un conflicto gremial como este con la libertad de expresión. Muy bien, Julieta, nos reencontramos el domingo, si Dios quiere. Claro que sí. Esperemos. Amigos, muchas gracias. Y hasta el próximo domingo. Amigos, muchas gracias.